¿Hasta dónde? Mierda, cabrón. ¿Hasta ahí? Ándale, hasta ahí, güey. No mames, güey. ¿Qué puto, güey? Es que la verdad se ve bien feo, Coco. Jotes de banquilla. No, yo diría que hasta aquí, güey. Hasta aquí es verdad sin camatilla. Sobre esas, güey. Ándale, ahí, güey. Hasta ahí, güey. Neta, eso es... Te va a hacer un favor, Coco. No es mal pedo, porque normalmente se ve muy feo. Y neta que entre más de razones... ¿Qué te ven como de judío, güey? Es que soy judío, cabrón. Ah, ¿sabes cómo se ven, güey? Sin mamada, ¿sabes cómo se ven, güey? ¿Cómo? Como el bigote de chavito de CQ, güey. Sí, de antipé, güey. Así, güey, bien culero, güey. Sí, güey. Tienen un negocio de chavitos de CQ, güey. A ver, aquí, ¿qué va a sobrevivir? Mierda, güey. Ay, cabrón. ¿Tantos pinches años dejándome esa madre, güey? Para tener un ratito, güey. No, güey. Pero en serio, neta, te va a hacer un favor, güey. Y entre más terrasuras te va a salir más chingona, güey. Yo estaba bien lampiño, cabrón. A ver, me sale, no. Hay tantos rasurados. Aquí, mira. Todo eso. Ah, cabrón. No te muevas tú, güey. Me dan cosquillas, güey. No te muevas, cabrón. Ahí está. Ahí está, güey. A ver, Coco, voltea. No, mames, qué pinche diferencia, güey. A ver. Ahora sí, güey. No es normal, pero ahora sí te ves guapo, güey. Sí, mames, siempre he sido guapo, cabrón. Aguanta, güey, eh. Ahora me despuntas el pelo, güey, y me lo tiñes, güey. No mames, güey. Con esa madre, güey, me vas a cortar, cabrón. No, güey. No, güey. Escúchalo, aunque sea, güey. Escúchalo, aunque sea esa madrecita, no, güey. Ay, güey. Aquí hay de patas, güey. No mames. No mames. Qué, güey. ¿Qué tenemos que hacer para que los cuates no mosquen? A ver, volteate, güey. A ver, volteate, güey. Es que tienes que ir guapo a la nueva, este... No, volteate, güey. A la nueva reunión, güey. Ah, sí, es cierto, güey. La otra oreja, güey. Yo fui por mi hija. Yo fui a la esa madre, güey, a comprar una de mi tráfico, güey. Ya, de tus propias, espérate, güey. Cuatro. Legal, güey. ¿Qué está aquí, güey, mierda? Profesor de los chedos, güey, porque si no se va a ver como de la verga, güey. Aquí, güey. Ya no mames, qué guapo. Ya estoy del ojo, tienes aquí, güey. ¿Del ojo tengo? Yo tengo. No mames, pinche como con cámaras. ¡Li! ¡Li! Espérate, güey, que te mueves y... No te muevas, güey. Yo no estoy moviendo, güey. Córtale una pinche oreja, güey. ¿Eres el mocha orejas, güey? No mames, qué pinche diferencia, cabrón. No mames, güey. Me has quitado mucha parte de mi vida, cabrón. Te muevas, cabrón. Eso sí me dolió, güey. Es que se agarró el pinche pelo del revés. No mames, si lo cortaste un chingo, cabrón. Estás haciendo un chingo de sangre, güey. Aguanta, güey, aguanta, güey. No hay pedo, güey. No mames, ya te diste en la mano. Aguanta, no tomo más coco, güey. A ver, güey. No mames, si te corto bien, cabrón. Estás mamón, güey. Ya, güey. Ya, güey. No, no me gustó. No mames, güey. Quítate esa madre y no toma. Un poco de agua. Aquí están los pelos del coco. Verga. Oye, güey. No, no me gustan los pelos del coco. No, sí. Con rojo y azul, güey. Oye, coco. Estas patillas, cabrón. Oye, coco. ¿Quieres que te hagamos un paro todavía más, cabrón? ¿Qué, güey? No se cortó el pelo todo, güey. No, güey. Si te cortamos toda la barba, güey. No, güey. Es así que no, güey. Aquí, mira. Imagínate. Ahí está, güey. No, pichas. No mames, güey. Si fue muchísimo, mucho chale. Mucho chale. A ver, coco, voltea. No mames. Qué pinche diferencia, güey. Está guapo te ves, güey. Ya no te ves como indio, cabrón. Esta sí te veías como pinche indio, güey. No entiendo, güey. ¿Qué más da, güey? ¿No? Sí, yo tropezo, güey.